Sí Ay, 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 ay Sí Ya podrás mirar el título O reinicia el directo Si no se te aparece Podrás mirar el título Sí Ajax Ajax Little Inferno La pequeña Chimenea Que vas a ver que es una locura Sí Se viene Sé que podemos hacer incluso Lo siguiente ¿Dónde está el flash? No sé Vamos a hacer lo siguiente Vamos a subir el volumencito Para que se escuche piola A mí también me voy a subir el volumen Ahí está Se viene Se viene, se viene Abrimos el juego Pum Little Inferno Se viene Advertencia No juegues con fuego Se viene No juegues con fuego No juegues con fuego No juegues con fuego El 21 de margen No juegues con fuego ¡Gracias! Un punto para encender una llama Esto es el juego, un aplauso por favor No, no, pero está guapo, fuera de la jugada está guapo Voy a bajarme el volumen Pensé que estaba más bajito el juego, no te voy a mentir Pensé que estaba más bajito Voy a bajar el volumen de ahí, perfecto No sé qué tal se ve la verdad ¡Felicidades! Por la legítima compra de tu fleamiente chimenea interactiva Little Inferno Hemos fabricado cada chimenea con todo nuestro cariño para colegar tu hogar Coldear Y tu corazón Quédate en casa calentito ¡Ah! ¡Nieke, nieke! De Miss Nancy Vos prestá atención a lo que se viene Vos prestá atención a lo que se viene en este juego La carta, por ejemplo, la podemos quemar Perfecto Perfecto, se viene Arrastrame Términos y condiciones Cosa que a nadie le interesa nunca en ningún videojuego Pum, lo quemamos Listo Este juego es increíble, eh Este juego es completamente buenísimo Cielos Ya que has quemado todas tus cosas No pasa nada Siempre puedes comprar más Con tu nuevo y flameante ¡Catálogo! Con amor, Miss Nancy Catálogo número uno Con el catálogo número uno podemos proceder a hacer lo siguiente Entramos Podemos comprar esto básicamente Póster de edición limitada Más cerca de maíz Y bloque de abecedario Lo cual vamos a comprar Los bloques El reloj ya que me salió Y... El póster de edición limitada Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo, ¿no? Voy a romper esto Bien Abrimos los tres Y por acá podemos poner Estas cosas así Y podemos poner... Ano, por ejemplo Ano... Anoyo O... Oyo, podemos poner hoyo también Cinco años tengo, lo es increíble Oyo Anoyo Anoyo Anoyo, vamos a poner... Vamos a poner Anoyo Vamos a poner un reloj para que se despierte la abuela Y el cuadro de la abuela Y el cuadro de la abuela ¿Qué es el juego? Básicamente... Esto es el hermoso juego, ¿no? Esto es el hermoso juego Para, me gustaría hacer algo Que es lo siguiente Configuración... No Si, voy a hacer lo siguiente Que es... Esto 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 Ok Voy a proceder a hacer lo siguiente Esto... Así Ahí está Ahí mejor Ahí está Y algo... Así Perfecto Ahí yo creo que está mejor, ¿no? Hago así Si, ahí está mejor, yo creo Bueno... Básicamente lo que hay que hacer en este juego es Pelotuses Básicamente Ehm... Voy a dejar mal el volumen Porque, no sé Re alto Bien El OBS está abajo Si, voy a ponerlo un poquito más Ahí está Perfecto Lo que tenemos que hacer es ir comprando Y acá tenemos desafíos Combo de otro Ehm... Ehm... Pirata, bici de palo Ehm... Tiempo de flores Generaciones Alto interés Noche de cine Etcétera Ehm... Ponemos esta carta Ponemos esta carta O sea, esta cosa por ejemplo Va a aparecer una carta Por eso dije carta Ehm... Ponemos este imán, por ejemplo Con sexto Y lo que vamos Simplemente viene de esto ¡Hostia! Billetes Billetes Muchos billetes Para mí, para mí Para mi body Ok... Perfecto Vamos a ver la primera carta Oye, oye, oye Vas muy bien Y no te preocupes Little Inferno No es como tus otros juegos No hay puntos No hay clasificación No hay límite de tiempo Tú solo preocúpate De encender la chimenea Y quédate calentito A la lumbre de tu producto interactivo De alta definición Aunque no puedes estar así siempre En algún momento se tiene que acabar Quédate en casa calentito Miss Nancy Tomorrow Corporation Que es la empresa básicamente ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tú no me conoces Pero quería decirte Fuera hace tanto frío Estoy aquí toda Acurrucadita Delante de mi chenevenea Interactiva Little Inferno Si está tan calentito Que me quedaría aquí siempre Como un besito De un bonito En un vasito ¿Cómo? Llevan como nueve veces que se me olvida Así es la vida Gil ¿Sabes que voy a hacer ahora que me di cuenta? Voy a proceder a cambiar A sacar el flash Porque me está quemando la vista literal Pum No sé cómo se me verá sin flash pero No se me debe ver muy bien que digamos Pero está Ahí está Y ahí queda como más Con ambiente digamos ¿no? Una verga Eh... Perfecto Ahí está Eh... Como un besito a un bonito en un vasito O sea Un besito a un bichito en un pisito De azucarilla Esto es para ti Has recibido foto de alguien Perfecto ¿Qué vamos a hacer con esto? Ja ja Pum A la chimenea Hijo de puta Listo Y básicamente va de quemar cosas Básicamente Me están hablando una banda WhatsApp creo No sé qué onda Se te ve bien Me está... Me está boludeando ¿no? Perfecto Eh... Bueno y básicamente hay que seguir comprando Este no lo compramos por ejemplo Por eso se mueven así extrañamente Vamos a proceder a comprar todo Muy bien De hecho una cosa Una cosa, una cosa Una cosa Ya podemos ir haciendo combos Si no me equivoco Porque Pirata bici de palo No puede ser más nada que Pirata y una bici De madera Literalmente O sea que lo que tenemos que hacer es A lo mejor quemar uno de estos Que no nos interesa mucho Por ejemplo Pilas Creo que explotaba Uff Y lo que vamos a hacer ahora es Comprar este Ah ok Ok Vamos a poner todas las pilas Junto a estas cosas Wow parece que no se ven ahí Vos es así Pum Las hizo mierda De una Bien Bien Ahora si Compramos el piratilla Compramos el piratilla Piromaniático del juego Claro Es así La vida es una Entonces ahora No mami Tanto y What the fuck Entonces lo que tenemos que ir haciendo es Combos Básicamente Combos y mientras pasa la historia Ves Acá por ejemplo un mensajito Hola Soy yo otra vez Algo huele a quemado Tú también te has Comprado una chimenea Alita el inferno Ahora de repente Todo el mundo la tiene Toda la gente que conozco Tiene una Y la gente que no conozco También tiene una Quemar cosas es divertido Pero ten cuidado Las instrucciones decían que hay algo Todavía más peligroso que el fuego Pero las quemé Y ahora nunca lo sabremos De tu nueva amiga Azucarilla Toma puta de mierda Te quemo la carta Así no Cosas y consigues cosas Así no Me gusta Cara Que más cosas Consigues cosas Avanzas en la historia Que más queres El mejor juego de la historia Porque tenemos esto Que no vi exactamente que es Pum Ay casi lo dejo perfecto Pum Ahí Pum Ahí está Ponemos la bici por acá Pum Te muevas Y ponemos el pirata arriba Y lo quemamos Pum Ves y ahí Combo pirata bici de palo ¿Entendés? Tenemos que ir Identificando Que es lo que tenemos que quemar ¿Entendés? Para básicamente Eh Darnos cuenta Por ejemplo Vamos a avanzar Cargos legales A lo mejor tenemos que poner gente Que tenga que ver con la Con lo legal ¿Entendés? Cosas así Tipo abogados o algo así Por el estilo Es una Es como Es una verga pero a la vez está buena Tipo la verga O sea Perfecto Perfecto Y bueno y acá seguimos comprando Básicamente esto no lo compré hasta ahora Lo compramos Pum 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 Para acá había algo de Semillas de no sé qué o algo así Tiempo de flores Por ejemplo Pum Y esto de acá Sencillo Se entiende más o menos lo que es ¿No? Se entiende más o menos lo que hay que hacer Compañero Aparte es muy chill Yo me voy a subir un poquito el volumen Pero no tanto Tipo Ahí Tac, tac, tac Ahí está Entonces vos venís acá Y por ejemplo Por ejemplo También me di cuenta Ponemos esto por acá Vamos a romper todo eso Uff pegó una volteretita rica Tac, 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 tac Bueno estos son que Cuando necesitas que te manden algo Por ejemplo Soy yo otra vez Ja, ja Ya es que mato todas mis cosas ¿Me enviarás una cosita? Necesito más luciérnagas Échame una... Amigo las secas Las que acabo de meter ahí No me descansés Tengo que comprar otras ¿No te las puedo dar? Chau No Hostia Hostia No quería hacer eso Me cago en mi puta madre Bueno También tenemos combo Acá dice De otro Combo De otro ¿Qué tenemos de otro? Por ejemplo Retrato familiar De otro Tarjeta de crédito De otro Entonces lo que hacemos Compramos esto Compramos... Ok, no puedo Ok, no puedo Bien Entonces venimos Hacemos así Ponemos los girasoles Ponemos esto Que acá tenemos un combo Abrimos esto Que es una tarjeta de crédito Compramos esto Y de mientras Compramos las luciérnagas también Ahí estaría Wombo combo Perfecto Y entonces Bueno Básicamente Es ir así Ir haciendo combos Digamos Ahora agarramos esto por acá Lo ponemos acá Bien pegadito Abrimos esto Lo ponemos acá Bien pegadito Y en teoría Si hacemos estos dos Tendríamos un doble combo En teoría Combo de otro Y combo tiempo de flores ¿Entendés? Más o menos como funka Es interesante el jueguito Es una Parece una pelotudez Pero después se pone turbio Así que Está bueno Bien Vamos a darle las piernas Katakaplum Enviar Carta enviada Y ahora En cualquier momento Nos llegará otra carta Supongo Supongo yo Perfecto Ahora tenemos Mis fotos No me lo creo Puedo elegir fotos mías Puedo elegir fotos mías Refugee watching Y todo eso Y acá una foto del Fortnite Por la cara Mira de hecho para probar Vamos a poner Todas las fotos El Pokémon Uy estos Para 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 que se me puede filtrar Algo muy fácil Ah Estos son carpetas Ok Por ejemplo Esta Y compramos esto Esto Y me quedé pobre Con una monedita Ah Y también podemos También podemos adelantar Con esto de acá Pum Ostia que guapo A ver Ostia que guapo Clay como es PNG Tiene un fondo ahí Medio extraño Pero lo tiene Bien Tenemos carta Oh gracias por todas esas luciérnagas Cada una de Era como un deseo La dejé libres para Ver donde irían Pero ardieron todas Sabíamos que no iban a durar para siempre Te he comprado una cosita sabes Va de junta Ojo La de la vuelta de la carta La vuelta La otra vuelta Vale aquí esta Es para ti A ver que es Un corazón de papel Awww Barder Junto al Que paso wechin Little Inferno esta lleno de secretos Y acabo de encontrar uno No te preocupes que no te lo digo No te quiero estropear la sorpresa Pero esta muy bien Vale voy a hacerte un dibujo Ya lo hice maestro Pua me adelanté Me adelanté a mi época Y avisate que No tienes que quemar esas dos cosas juntas No no Ja 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 Shhh Y hay más Tantas combinaciones que no caben en una lista Besos Azucarilla Básicamente lo que hice antes Básicamente Sacan esta Bien Vamos a ponerla Por acá Y esto por acá Acá Boom Pronto Abrimos estas dos Y tenemos una bolita así como de Huevos de araña si no me equivoco Que eran Y un autobús con pendejos Que que vamos a hacer Lo primero que hacemos es Prender el autobús Por supuesto One 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 what the fuck terminology digo que es turbina este juego o sea el juego muy turbio y tiene ojos por ahí por la cara bueno y así es fácil banco en el banco y televisor hostia televisor pero vamos a aprovechar así como no estamos el pedo noche de cine por ejemplo palomitas está viste la mazorca de maíz cuando la que más suelta un montón de cosas generaciones por lógica debería ser esto y bueno ahora ahora vemos bueno lo puedo adelantar tampoco voy a perder nada como que acabo esto es legal está 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 noche de cine se entiende más o menos perfecto y después de hacer eso vamos a entrar y vamos a como tenemos esto generaciones por lógica no hay nada que diga que de generaciones despertador jardín bueno y voy a poner acá una imagen de no sé impostor que esto lo había hecho para la de amongas impostor por ejemplo se agarramos vamos a sacar todo esto primero famio no falta nada para navidad boludo que lo curó la idea bien informe meteorológico de última hora va a ser una noche fría amigos la nieve sigue cayendo cada vez más fuerte cada día hace más frío esto no puede seguirse así siempre encended un buen fuego y quedaos en casa calentitos amigos desde el globo meteorológico entre las columnas de humo sobrevolando la ciudad el hombre del tiempo del tiempo va que buen juego no que buen juego un aplauso por favor listo ya está bien procedemos a lo siguiente vamos a hacer lo siguiente que es pum 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 bien impostor pum 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 taca ta pum taca ta pum 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 impostor lo voy a poner que fachero que me quedo ahí también te digo y hacemos pum 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 y en teoría estas dos deberían ser como de generaciones no? no confirmado que no por ejemplo a que se refiere con combo de generaciones combo de generaciones tiene que ser con esto y tiene que ser esta cien por ciento como de generaciones generaciones como de generaciones por generaciones viene de esto y de que más de que más vendrán o qué decís jackson gamer como de generaciones esto esto y ahora voy a poner el tripulante a ver qué sale pero en el retrato y el reloj este y el reloj se puede venir ok entonces tengo que quemar algo por ejemplo esto bueno de hecho lo puedo poner y compro otra cosa a que me viene una carta ahora y me cagan no no el reloj que decís el queridísimo pero leenme pelotudo perdón perdón está acá para tics 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 ok lo ponemos por ahí reloj perfecto que acaba de pasar si ves cuando tipo que más así como que se hace como una retroiluminación no sé lo que acaba de decir ojo se viene se viene claro ahora mismo estoy un poco en dudas no en dudas porque me gustaría completar lo más que pueda antes de cambiar alto interés por ejemplo alto interés esto tiene que ser la rejeta de crédito y el banco que tengo ahora mismo no hay otro ya tiene que ser eso la regeneración es esto tiene que ser y temas porque capaz que no es esto pero generaciones generar generar generaciones mi cabeza tenía sentido así un poco así pero generaciones pirata porque es muy antiguo es una fumada si es esto es una fumada generaciones de la generación de si fuera juega si te das cuenta que en nada para navidad lo sigo diciendo y nunca lo dejaré de decirle sin creíble bien generaciones no me por méxico esto acá está acá al interés estoy casi seguro que tiene que ser eso pero ahora generaciones generaciones vamos a ver qué pasa generaciones porque aún puede ser y a las generaciones a mí no me suena y eso que este juego lo conozco bastante de generaciones y generaciones y a a televisor no creo que sea televisor lo voy a comprar pero capaz que me robe a mí mismo con esto pero si lo voy a levantar 100% está si no es así no sé no entiendo a ver probaremos mirá ahí está la tele y y como alto interés y el otro por favor no no sale el otro no sale el otro ahora sí que estoy muy en duda no voy a aplicar un video en youtube ya que lo estoy jugando y lo juego bien viste pero a ver generaciones tiene que ser esto y acá aparece como una imagen detrás que tiene que ser esto no no entiendo no entiendo eso combo generaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bum! ¡Vamos por ahí! ¿Qué más me va a comprar esto? Porque tiene que ver con los niños Mejor Y otra de generaciones Este cuadro, mismamente Porque es un cuadro No, es muy rebuscado este, por eso Estoy probando Vamos a ver El huevo de araña tipo, los dos son generaciones Probemos 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 a ver qué onda ¡Pum! Probemos A ver A ver qué onda ¡No! ¡No! ¡Se quemó! ¡Mierda! ¡Decime que sí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Sos muy inteligentes! ¡Si sale soy gay! ¡Perfecto! 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 Bueno, muy bien compañero ¡Sos muy buenos! ¡Si sale soy gay! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Amigo, unas ganas de una polla ¡Que no te imagino! Amigo, ¡¿cómo se ve el stream?! Me gustaría verlo ahora mismo En… Cero como cuatro minutos bien así sí sí listo teniendo todos los combos de ahora mirá todo lo que queda encima de sobra 99 podemos pasar el catálogo en el catálogo 2 que nos vale 75 monedas estamos en el queridísimo llamado el queridísimo llamado catálogo 2 el cual tiene protagonista a un mapa y bueno si el catálogo el protagonista es el conejo está acá compramos todo lo que podemos tiki 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 se está viendo se está viendo peruano pero no sé si es porque recién entré al stream o porque mi peso es una verga o por qué esto que emana como calor y pues está como hecho mierda y creo que se empieza a quemar ahora sí de una manita ahora se está viendo se está viendo la guiado el stream o es porque se acaba de verla guiado bueno una carta hoy ya has conseguido mi segundo catálogo sabías una cosa o sea ahora ya hay más y más habría el segundo catálogo por lo que hay más más cómodos sabías una cosa su licha en inferno viene con un vídeo promocional de regalo con amor miss nancy se me acabó el fondo no me lo creo se me acaba de apagar el fondo no me lo crees se me acaba de apagar el fondo se me acaba de apagar el fondo que consume una banda batería supongo eso pero un poco extraño bueno voy a conectarlo y bueno y ahí prendo el fondo si ahora ahora prendo la cámara damos un segundo que voy a ver fijar una cosa ok 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 no acaba de abrir spotify o sea spotify no esta mierda ok 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 un segundito voy a hacer lo siguiente cataplum 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 ok 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 este video voy a escribirme a Canal y ahora una cosa antes de... Ahí está, el Lirium World Cup. Ahí está. Ahí está. Ahí. Esperamos un momentuli. ¿Por qué me escucho, Cos? Qué calor, la concha de al oro. Ya se prendió, ¿no? Ahí. Bien, pero primero voy a ver una cosa acá. Ok, no. Ok. Ok. Y voy a venir acá, a canal. Un segundo, ahí seguimos. Con amor, Miss Nancy. El video. Dame un segundo, dame un segundo. Con amor, Miss Nancy. El video. Porque tengo que ver una cosa. Es lo siguiente, porque no sé si me está viendo a Cos. Pero no me voy a ver una cosa. No sé si se me está viendo mal. ¿Se me está viendo mal, Jax? ¿O cómo? No estoy seguro, por eso. Porque a mí me pone que va bien, pero no sé. Ok, el video. Hey, chicos. Hey, chicos. ¿De la porque les gustan los juguetes? ¿No? ¿Cuáles hay algo más divertido que jugar con? Little Inferno Entertainment Fireplace It's Little Inferno It's Little Inferno just for me I've got a fireplace that burns at 100 billion degrees It's Little Inferno just for me I've got these old toys And I've got this box of memories We'll shove them in the fire And breathe in the flaming potpourri It's Little Inferno just for me What I thought playing with fire was dangerous Well, you're right But up out of your chimney Way up in the sky It's been snowing for years And we just don't know why Our world is getting colder But there's no need for alarm Just sit by your fire Burn all of your toys And stay warm It's Little Inferno It's Little Inferno just for me I've got a fire It's Little Inferno just for me The Tomorrow Corporation Full random But well La Chimenea Little Inferno La Chimenea Little Inferno es mi juguete favorito Y mira que es absurdo Compras cosas Las quemas Las quemas Y te da más dinero Y te da más dinero del que tenías antes Me encantan las cosas gratis Esto no puede durar para siempre Ojalá hagan una actualización gratuita de la Chimenea Little Inferno Con leña rosa De azucarilla Posdata Shhh Esa cosa del fondo Que parece una cara eh No lo es Claro la que está ahí Posdata Pero te está observando Uh, que miedo eh Buena Bien Vamos a seguir comprando entonces ¿No? Catálogo Vamos a comprar las que no he comprado Por ejemplo el conejito Esto El oso El barco Esta mierda no puedo Perfecto Vamos a esperar a que lleguen compañeros En ese Son cien dijiste ¿No? ¿Que otra combinación falta? Son cien Muy tud Son cien Son cien si mirá Si la vas acá Son cien Lo que pasa es que se van desbloqueando ¿Entendés? Tipo Acá se desbloquean todas estas Y vos tenés que hacer combinaciones Con todo lo que tenés acá El catálogo dos Hay veces que se pueden combinar el catálogo tres A lo mejor con el uno Pero creo que eso no suele pasar O si Bueno no me acuerdo muy bien Parece que si solía pasar Pero bueno depende Pum Pum Y el barquito para adelante Muy bien Y los quemamos Como no? Que raro No amigo Agoniza en una banda Agoniza en una banda Bien y así es como teníamos más plata que antes O sea ahora Así es como tenemos más plata que antes quiero decir Y bueno seguimos comprando Tiki 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 Perdón Me he emocionado Y así poco a poco no? Así es la vida Puta madre anuncios Es que te dije Lo voy a poner al mínimo O que puse? No puse cada 10 minutos No debería aparecer tanto Puestas son tan molestos No lo creen O sea no puse cada No puse cada 10 minutos No puse cada 10 minutos Puse Cada 3 Inmirable el streamer No no se gil cada cuanto puse Pero no puse cada tanto Bueno podemos ir viendo ya Porque ya algunos debemos poder hacer Marineros Marineros Lógicamente Por lo que se entiende Tiene que ver con un marino no? Y que marino tenemos? Ay me cagué todo WTF? Hice un combo sin querer Amigo me asusté en serio WTF? Lo tiré muy WTF? Me cagué todo Bien Vale Sabes que? Te estoy haciendo una cosa Porque eres mi amigo Aunque nunca me respondas esas cartas Ah pero tu me tienes que mandar una cosa antes Lo que tienes que mandarme es Rojo Atractivo Atractivo Y tiene largos brazos invisibles Ajá no No es amor Es un imán Me hace falta un imán Vale? Ok Estoy tomando un imán Un imán compañera Pero primero Vamos a hacer el combo de Marineros Marineros Acá empieza la primer combinación que podemos llegar a ver Si nosotros nos vamos a hacer la primera Tenemos Un pirata Y tenemos Un petrolero que es como una simulación de un barco No? Bueno simulación es un barco Por lo que Ojito cuidado Enviar Carta enviar Carta enviar Por lo que podría ser perfectamente no? Ni puta idea porque puso Twitch demasiado anuncio No se las anuncias son de Twitch Que por eso la gente se esta quejando Si vi que hay mucha gente quejándose por los anuncios de Twitch Y yo sinceramente es mi mayor entrada de ingresos Mentira No me gano ni Ni para atrás No igual para ser un streamer chico Bueno A poder llamarme streamer primero es un poco extraño Pero para hacer Ponele que voy a ganar 0,10 céntimos por anuncios Sin yo hacer nada literalmente solamente por streamear A ver es un poco raro Eh gracias por el imán Es un poco especial Tu también lo has notado Como? No te preocupes que todavía te estoy haciendo una cosa Ya ya Los plazos no son lo mio Pero por ahora te muestro Creo que esta roto Termometro Mira tu por donde? Que guapo Bueno vamos a ver si esto es easy O es un invento de la sociedad Nada mas Pum YUM Si lo tiro para arriba a ver YUM 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 Uy YUM 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 Tenia sentido Tenia sentido No Tenia bastante sentido Syossssssssss bien poco se habla y no lo voy a dejar de decir que falta menos de qué cosa menos de si con decir menos de 20 días para navidad ya te das cuenta es increíble lo que es la vida voló se va volando y una capa geriendo con un boludo termómetro bueno seguimos con esto cosa que no haya comprado la cámara el corazón de frío mental en la muñeca valquiria el blam blam del tío sam la se pide a santafer una pelota de de lo vallar digan repajero nada me para navidad mi madre me comprarán no sé si me va a comprar unas sleds así como para poner mi cuarto me compraré también no sé me compraré me sacó una foto el hijo de puta una foto el hijo de puta sacaste foto una alfombrilla creo que me va a comprar unos auriculares de piola piola de verdad creo que al final decidí que me iba a comprar los kraken light de razer una alfombrilla piel a que me cubra toda la mesa prácticamente y a lo mejor otro mouse igual porque sinceramente me encanta el me encanta o uno que sea un poquito mejor pero no sé tendría que ver perfecto y seguimos comprando en esta página estaba la nuclear mini bomba nuclear se viene chavales se viene a ver que como tenemos negocio de ladrillo lanzallamas gran hermano corazón magnético hiper ventilador visita a tu dentista bomba de relojería fotos de gaticos fotos de gaticos este es muy sencillo con este ok me sirve ese el negocio de ladrillo creo que es ya easy está easy negocio de ladrillo como decís que podria hacer el negocio de ladrillo compañero como crees que podria hacer el negocio de ladrillo como crees que podria hacer el negocio de ladrillo tiene pinta que esto suelta fuego artificiales no? tiene bastante pinta no? uuuh este esto creo que era un que emanaba suciedad tipo como que consumía las cosas algo asi bomba nuclear cuidado esta la vamos a acercar a ese a ver que pasaría el gatico y obviamente la camarita y vamos a ponerla adelante fotos de gaticos a ver que mas tenemos algo que se puede hacer corazón magnético por ejemplo no el corazón no lo compre todavia algo que se puede hacer con ese muñeco gran hermano corazón magnético gran hermano se puede hacer con la tele uuuh tengo 10 monedas ok toda su bomba de relojería bomba de relojería seria el reloj mas la bomba nuclear no? supongo yo se me habia olvidado tenia que decirte una cosa estas ahi? mmmm perfecto somos ahi el gatico por ahi Ahí está Ahí está Ok, ponemos el relojito por acá Ahí está Y a ver qué dice Sé que estás ahí ¿Quieres saber cómo lo sé? ¿Estás listo para que te cuente un secreto? ¿Listo, listo, de verdad? Vale Presta atención ¿Cómo? Soy tu vecina Y creo que estoy atrapada aquí dentro Igual que tú Tú y yo Y un delgado muro entre los dos De tu vecina A tu carilla Vecina Interesante la trolita, ¿eh? Quiere verga Bueno, vamos a ver Porque esto en teoría Como que emana Emana maldad Y el horno y los ladrillos, ¿no? ¿Qué horno? A ver, vamos a ver los ladrillos Y a ver cuál decís A ver Bomba de relojería Negocio de ladrillo Negocio de ladrillo El horno Bueno, vamos a acercarlo A ver qué pasa Que creo que pasaba algo ¿Ojo? Perfecto Me acaban de estafar Voy a proceder Obviamente A sacar otra Y a explotarla acá en el medio Solita Y miren lo que va a pasar Primero voy a quemar Obviamente todo Pero Buenísimo Lo voy a quemar todo Ahí está Para que se cumple la cosa Y ahora este No, 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 no Nada quedó Fotos de gaticos Y bomba de relojería Ahí está Muy bien Lo hice bien Perfecto Perfecto 160 monedicas A ver, ¿qué decías compañero? El horno No, no, no No sé Soy tonto ¿Qué onda? La luna me queda La lunita La lunita ¿Alguna misión con la lunita? Visita a tu dentista Hiperventilado Ok, va a ser esto Hiperventilado Será estos dos, ¿no? Los dos ventiladores A ver Corazón magnético Bueno, esto obviamente El corazón Y Ya que lo compré Compro Esto de acá No, todavía esto no Buenísimo Iman Eso estoy intentando hacer Pero Tengo que poner primero esto ¿Se lo chupó? Qué guapo Iman ¿No? No sé una carta ahora Informe meteorológico De última hora El pronóstico anunció Que se acerca A grandes nubes de nieve Desde todas direcciones Nos espera una Bien gorda ¿Cómo me pica? ¿Cómo? Quedaos en casa calentitas Amigos Desde el globo Meteorológico Entre las columnas De un Sobrevolando la ciudad El hombre del tiempo Muy épico Muy épico Muy épico Bien gorda Esto por acá Perfecto Y colocamos lo siguiente El imán Compramos Ahí está La luna La luna Me parece que la voy a dejar No me interesa ¿Esto cuánto sale? 30 Uh, de una No me había fijado Abrimos Ok Sacamos esto El imán Y a ver Corazón magnético Y Hiperventilado Ah, claro que sí Soy muy bueno Soy muy bueno Soy muy bueno Poco se está hablando Bien Ahora ¿Qué más tenemos? Visita a tu dentista Esto va a ser 100% Por lo que veo Este Pilar de amistad Este Supongo ¿Y qué más? Este ¿No? Puede ser Porque no hay un cepillo O algo así que Supongo que Supongo que sea De esos dos ¿No? Supongo yo No me acuerdo De este La verdad Ah, la mayoría Ni me acuerdo De un parque Sí, pero Voy a meter Uno de estos Y lo voy a dejar Apartado así Con esto Puedo romper Las cenizas Lo dejo ahí Y no molesta Dejar esto Por acá Y este No tan cerca Porque ya vimos Que se lo consume A las cosas Y se consumió Una bomba nuclear Esto No tiene por qué No consumírselo Vamos a ver Y Ahí está Visita a tu dentista Muy bien Perfecto Ahora Gran hermano Que gran hermano Ese es el De los pocos Que me acuerdo Así que no me voy a hacer El interesante Que es la tele Y la cámara Negocio Del ladrillo Negocio 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 Va a ser ladrillos Obviamente Pero negocio Ladrillo Tiene sentido Que sea Algo así Con esto Puede ser O con esto Banco de Me la juego Me la juego A ver que El horno El horno Y el ladrillo Bueno Si tipo Ensuciada Y otro Tiene diente Más grande Que suare Perfecto A ver Si no No tendría sentido Ah bueno El horno Y el ladrillo Pero que horno No hay un horno O sea A mi No se De que te referis ¿Esto te referis? ¿Esto es un calefactor? O esto Son Son construcciones ¿Qué me estás comentando? No entiendo Muchísimas gracias Por ese follow Que no lo vi La verdad Muchísimas gracias No lo pude ver ¿Cómo lo cambio? Uy me perdí ahora Acá Voy a poner la alerta acá De acuerdo No lo pude ver Mil disculpas Muchísimas gracias O sea Es un juego De madera Digamos esto A ver Sería Negocio de ladrillos Tendría sentido Que sea con La que te cuento Que está acá En la 1 Con esta Veremos Veremos Vamos a ver Tele Esto es para el gran hermano Que esto ya me lo sé Y ahora esto Negocio de ladrillo Veremos Y vamos a ponerlo Con esto también A ver No No fue ¿Cómo será Negocio de ladrillo? Bueno Igual puede ser Que sea con eso O sea Puede ser Que sea con eso Vamos a ver O sea Puede ser Que sea con eso Porque estos son Como ladrillos También Tipo O no Me lo estoy inventando Capaz Capaz que tire Cualquiera Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Bien A ver A ver Pues si Pues si Pues si Yo confío Mano Yo confío Está bien O sea No Tuvo que ver Con Seguen Tuvo que ver Con los Supongo Más que nada Con los Con que Significaba Que era un ladrillo No No entendimos Bien Es la verdad Lanza Llamas Lanza Llamas A ver Este Tiene pinta Que es con el corazón Que es así Como que Chupa O con esto Y con que más No Claro Puede ser Que sea con esto Pero con que más Que con este Ya lo hice Con este No creo Bueno Habrá algún otro Ah Me quedo ese Nada más Me quedo ese Nada más Bueno Cuando este Se avisa Hay un dragón Algo así Hay un t-rex Lanza Llamas Ahora tendría el sentido Que es esto Porque es como Que se lo chupa Así Y hace como Una llama Extraña Y esto Y esto Tiene sentido Que se Voy a comprar Esto Y a ver Lanza Llamas Vamos a ver Así un segundo No No Ya lo saqué Vamos a ver Así Vamos a ver No ¡Gracias! ¿El de la primera página es un dragón? No, no, esto es antorcha ceremonial de jardín. A ver, es una antorcha, no sé si... Esto y esto, por ejemplo. Estoy muy en todo ahora mismo, o sea, puedo pasar ya directamente con este, pero... Tampoco XD, ¿no? Ok. Bien. Ponemos esto. Vamos a ver, vamos a probar suerte. Sí, y esto en medio. A ver qué onda. A ver, 3, 2, 1... No. No. Hmm. Ah, pero el dinosaurio no tendría sentido porque no alarga llamas, ¿no? O no hace nada extravagante. Yo creo que este tiene que estar. Y algo que lance. A ver qué... Un segundo... Que van a irme a dormir, boludo, y levantarme tipo 2 de la mañana y glisear toda la noche. No sé. No sé. Un problema en mi cabeza, pero... Estoy muy fachero, amigo, la verdad. Me dice enhorabuena a mí mismo. A ver, ehm... Bien. Ladrillo. Ojo, fuera de la jada me sirve para esto, eh. Ahí está. Eh... Podemos pasar con la siguiente cosa y después vamos viendo. 100. Ahora estamos en Castro Ipster. Ipster. Aunque, a ver, una última prueba podemos probar... Este lanza. Pero no te di sentido. Uff, estoy muy en duda, Farfaga. Muy en duda. Muy en duda. Hmm. Le voy más a la antorcha del dinosaurio. Si esto es real, yo la verdad que me retiro. No, no, es que no puede, o sea... No, es que es una fumada. No, si esto es real, yo me voy. No, no, no... Si esto es real, yo me voy. No me la conté Que este chabón Lanza llamas literalmente No Vos lo tuviste que haber visto En algún lado No tiene sentido O sea No tiene sentido esto O sea No tiene sentido A ver Lo que voy a hacer ahora Es comprarme más ladrillitos Así tengo para cosas Que se me están baratinos Listo Tengo para eliminar Pokémon en mi caso Para mi si tenía sentido Tipo utilizar No pero Como te das cuenta Que el lanzaba Llamas de un sabre Tipo No se Yo no lo vi Ok Bien Podemos proceder Al nuevo cataloguito Cuchara de palo Marshmallows Cubitos de hielo seco Y acá ya creo que Yo no puedo comprar Ristra de morcillas Exacto Muy bien Ahora un combo Así que sea como lunar Que se haya desbloqueado Si nos sacamos a esto de encima Pez gato Oso desastroso Oso desastroso Menaje Cereales Pesas asesinos Buenos días Café frappé Conejo de pascua Dieta líquida Que había experimentado Comida saltona Nope Igual me la podría sacar de encima Así que una Ah Lo congelé la luna ¿Qué está pasando? Bien Hoy Si es calentito Delante de tu chimenea ¿Sabes lo que todavía Más acogedor Que un fuego crepitante? Un abrazo Un 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 abrazo Gratis Nunca se sabe Cuando se puede Hacer falta Un abrazo Con amor Miss Nancy Tomorrow Corporation Pum Pa' dentro De una Listo Me la sudo Me la sudo De una barbaridad Soy más atento A eso decía mi ama Yo que sé Me gusta ese tipo De juego No, no Está bien Que te guste Pero no sé Como te das cuenta Bolotipo No tiene ningún Puto sentido Yo tengo Retardo Bien Vengo en 5 minutos Ok Se rompe mal La luna Que onda Listo Así por la cara intentar romper eso como pudiese esto compro el globo y para cuando me queda espacio dos porque vi una cosa antes que voy a proceder a ir a hacerla que es el gatubich que vi un pez globo o algo así pez gato digo que no he hecho pero el primero o algo así si ahí está pez gato que es sencillo se entiende lo que hay que hacer así que bueno voy a poner la morciguita por acá ahora vamos cocinando a fuego lento hola vecino sigues ahí me están leyendo todas mis cartas con mucha atención verdad no las estarás pasando deprisa para quemarlas verdad cualquier día podría decir algo muy muy importante os data he pedido una cosa para ti estás listo llega hoy chimenea abajo que guapo bueno vamos a proceder a hacer lo siguiente no se me prendió fuego no 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 por favor por favor no 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 bueno si no queda otra ok ahora si vamos a proceder a poner el coso gato este que flota si no equivoco y esto por ay 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 se me pincha ay 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 se me pincha ay ay porque este no se saben que se pincha somos así boom ahí está pez gato era bastante obvio de hecho y te suelta una banda de mierdas boludo por dios bien perfecto te gustan tus cortinas nuevas son tan bonitas dan mucha sensación de ahogar y no te preocupes son ignifugas besos azucarilla bueno está metiendo pero de una forma increíble cabía en mi cabeza de lo grande que era o que estábamos hablando el combo cereales creo que es muy obvio también el combo cereales sé que es esto y si no me equivoco era a ver como es el combo cereales a ver maestro contamelo porque yo ya lo sé capaz que vos tenés otra idea ponemos eso por ahí mira 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 como va girando pum 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 y ponemos esto por acá y ponemos esto por acá esto por acá esto por acá y esto por acá bien a ver como se ve creo que es muy obvio también el plato y los bombones mira tú por dónde que no te voy a dar otra oportunidad te voy a mostrar las tres páginas y si lo adivinaste doy ¿por qué? doy las tres páginas mirá bien mirá bien y mirá bien yo te la dejo ahí yo te la dejo ahí yo te la dejo ahí vos ves que haces compañero vos ves interesante el maíz sospechoso yo pa' mí lo buscaste yo pa' mí lo buscaste no igual está bien es el la mazorca de maíz y los que te cuento muy bien compañero te felicito o sos muy bueno o no tiene sentido o sea o sea no sé todo lo que se va a quemar acá no tiene ningún punto sentido a ver otro otro más café frappé frappé viene de de fresco viene de hielo pronto a ver conejo de pascua conejo de huevo y pasca de conejo dieta líquida caviar experimental comida saltona buenos días obviamente va a ser un cafecito y el reloj cereales menaje no sé qué pez asesino obviamente el pez pero qué más idea conejo de pascua dieta líquida que voy a experimentar comida saltona comida saltona ok por ahí esto por ahí esto por ahí esto por ahí esto por ahí amigo lo que va a hacer esto ok esto lo va a congelar las cosas si no me equivoco ok lo puedo poner por acá me sirve y si no me equivoco voy a comprar esto esto por si las dudas me adelanto uno y acá dañe una ultra mega implosión a ver dame mi bip voy no me acuerdo como dar bip creo que era barra bip ahí está listo pues ni idea se puede tres o dos es de dos pero hay algunos de tres el primero mira de hecho los primeros de tres es justo con estos lo que estamos a ver qué quiere esta puta uy 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 un bicho oye por qué no me mandas mandame un exterminador vale exterminador ok ahora cuando queme todo te mando pero que es un exterminador esto no ok ahí te mando guachina da un segundito voy a hacer así y se viene la mega explosión combo conejo de pascua buenos días café frappé y pronto qué locura se puso azul el fuego violeta épico uy cambio de color muy bien ahora vas a comprarle un exterminador a la puta esta no lo vi perfecto se folla lo de los anuncios no pero fuera acá o no que está bueno este jueguito tipo parece una pelotube pero está bueno dime la verdad compañero o no o no que parece una pelotube tremenda pero pero está bueno qué opinas una hora y 23 jugando este jueguito no me lo puedo creer es una locura si si es una pelotube pero está bueno pero está bueno y divierte y después se va poniendo turbio es buenísimo después se va poniendo medio turbio extraño y se lo tenía que mandar y se lo tenía que mandar a la loca este no que verga bueno ya va pum no 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 ves este tiene sentido más de lanzallamas porque lo veo más lanzallamesco ok a ver a ver qué otra cosa tenemos tenemos pez asesino que pez asesino obviamente va a ser el pez pero qué más será esta será esta puede ser ¿vale? Ok Voy a poner esto para acá Tengo unos problemas aquí Y ese Sacamos esto Voy a comprar de vuelta este Pero no lo voy a sacar Bien Y el pelotudo que está sonriendo ¿Qué es? No sé No sé si se sabe eso en algún momento Tampoco quiero contarte No sé si eso se conoce Bueno, vamos a ver si es esto Ah, buenísimo O sea, si querés verlo Lo vas a tener que ver en mi canal de Twitch Twitch.tv Qué gracioso Ok, le mandamos esto Enviar Carta enviada Bueno, veremos A ver Veremos Pues no era Pez asesino A ver Pez asesino Tenemos una carta Gracias por el exterminador Es perfecto ¿Estás listo? Exterminador A por el bicho Se va a escuchar un golpe ahora Uno Dos Tres Ups, fallé Ay, mira dónde está el bichito Ven aquí, escarabajito Pequeñito Nos hemos hecho amigos Slurp, slurp, slurp Me adora Oh, he puesto un huevo ¿Cómo? Para ti ¿Cómo? Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Ok, a ver Pez asesino 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 Uff, ni idea, eh Menaje Ah, menaje Ya me acordé Como es completamente insacable Por el nombre Si no me equivoco Era cuchara Eh Y platos Porque menaje Significa algo así como Cubiertos O No cubiertos Sino como Como de la cocina Es insacable El bicho también da cariño Perfecto Hay un cosa De veneno Una persona Y el pez ¿Ves? ¿Puedes decir El exterminador Y el pez? La teoría Es esta, ¿no? Ahí está Homenajes O sea Lo hice porque es Completamente Insacable Es tipo Es completamente Insacable O sea Si sacás eso Es que sabes mucho De la habla hispana Yo no tengo ni idea Se me apagó el cel No me lo conté No Entonces me dijiste El exterminador Y esto ¿No? 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 Ok Vamos a probar, ¿no? O sea Por perder No perdemos nada Hay un juguete De un humano O algo Por el estilo Hay Este Y este Los compro todos Y la valquiria Esto es todo Amigos El exterminador Pez globo Para acá Más o menos Pirata El elfo Por ahí La valquiria Por ahí No hay más Literalmente Esto es todo Así que Veremos A ver Uh Este tiene que ir Por último O tiene que ir Full separado De los demás Ay Me cagué Todo La re concha De mi madre Otra vez Lo mismo No, no, no Cualquiera Cagada Me mandé No, no Cualquiera 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 Me mandé Comida Comida saltarina Había una Que era como De tres Toda la comida Saltarina Que tenemos Es esas dos Esta Los maloviscos También Un poco más Para Anuncios Coño Coño Suscribite Con Twitch Prime Y no tendrás Anuncios Como este Si era No, no era O sea Toda la mierda Que puse No, no era No me saltó Nada Así que No sé Que será Pero Voy a Ver lo de Comida saltarina Que en teoría Debería ser Debería ser esto Por acá Algo de esto Tiene que ser Bueno, esto no Porque esto Lo compré Aparte Pero Y Combos cereales Que no lo había Hecho al final Y comida saltarina No contó ¿Y cuáles son entonces? Bueno, ahí vengo señores Un segundo Hail Un segundo C unrefond Entonces Quase El placer Nos Si Tene Si Un segundo En vot Descone Deberión många B Tene Tene Cu Debería Coc nel 15 Proces Gracias. 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 Yes, yes, yes. He volvido, señores. Se dice ahí, JaxGamer. Mira lo que traje. Una tazita de Spiderman. una tosita de Spiderman y un pancito hoy no comí nada en todo el día muerto estoy no comí porque no quise igual a ver que me dijiste que ponga plato y tostador plato y tostador informe meteorológico de última hora el pronóstico anuncia humos con humos con posibilidad de fuertes precipitaciones nasales grandes chimeneas gruesas columnas de humo hasta donde alcanza la vista desde el globo meteorológico entre las columnas de humo sobrevolando la ciudad el hombre del tiempo la música de pica que le ponen me da ganas de pajearme literal bien perfecto ahí está vamos bien vamos a ver si funciona que voy a decir pum 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 y y bueno la verdad la verdad es que no la verdad es que no no te lo he mentido el hombre del tiempo es divorciado no tiene familia directamente el hombre del tiempo bien la del pez asesino me queda en duda como podría salvar el pez asesino como podría salvar el pez asesino algún algo algo que mate esto por ejemplo si no lo entiendo el de la comida saltarina es de 3 el de dieta líquida es de 3 también voy a poner esto por acá voy a poner esto por acá vamos a ver vamos a ver perfecto una verga dieta líquida voy a probar a comprar todas las bebidas que haya acá no hay bebidas acá tampoco y acá son las únicas que hay esas de ahí así que y son 3 encima por lógica esto debería ser dieta líquida oye 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 eso es donde la página del pez globo dime a ver que cosa dime que cosa eso es que son como píldoras te refieres a esto? esto es un chorizo ah estos son sushis sushi rebajado sirve acompañado de un cartón de vino ese ojo para 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 pez asesino será de pez muerto de sushi ojo 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 también hay un juego que es estilo indie que lo empecé a subir a mi canal de youtube y lo dejé que estaría que estaría bueno seguirlo vamos a ver dieta líquida y pescoso a ver si son estos hay y sushi 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 vamos a ver vamos a ver dieta líquida que era al final el las bebidas estas el café y el vino y pesa asesino lo fue no fue que locura bueno lo que te iba a decir es de los mismos creadores que si te gusta este estilo de juego el otro está muy bueno también está muy bueno que de hecho es como es es una aventura gráfica ahí no se está muy peor la verdad fuera de acá capaz que lo lo sigo acá en en twitch y está ahí en deber de resubirlo a mi canal secundario ya lo resubo a mi canal principal no se tengo que verlo muy bien pues perfecto a ver que más tenemos oso desastroso ok obviamente el oso y que mierda no? que mierda vamos a poner con el oso desastroso si se desbloqueó con esto tiene que ser si o si algo algo de esta página obviamente no? esto? probemos a ver tengo que saberle que hay un niño ahí tengo que saberle que hay un niño ahí mmm 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 o no? o no? o no es de... bueno es que no tiene sentido tipo ese bloqueo en esta página es que tendría que ser... a ver caviar experimental caviar viene de huevos, no? mmm 100 ¿Puede que rompa el plato? 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 A ver, que comida saltaba Esto saltaba Esto saltaba Comida saltona De acá nada Esto saltaba Esto saltaba Esto saltaba ¿Puedo pedir más de uno de estos? Por la cara, no sabía eso Bien, a ver Alguien de morada Moradonic Mauro054 Creo que era algo así Después de meses ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo te va la vida? ¿Todo tranqui? A ver, ¿Cómo poronga? A ver, para Comida saltona No hay más comida saltona Que yo sepa Que esto Esto, esto no habría los ojos o algo así Suena Veremos Tukuks 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 Y Tukuks Pum Y Ahí está Comida saltona Era el café La esto Y los Ok, era todo de la misma página Ok, capaz que los tres Los que son como de tres A lo mejor son todos de la misma página Eso hay que pensarlo también Eso hay que pensarlo Bueno, muy bien La tostadora falta, Fer No, no, ya estaba ahí Eddie, hijo Ya extraño que Rock me cree un pingüino Creo que era algo así Bueno, muy bien Bien, pues No me queda nada, ¿no? No Y estamos En una hora cincuenta Podría dejarlo por acá Como primer Primer Touching Con el juego, ¿no? Podría dejarlo por acá Señores Muchísimas gracias Compañeros A todos Y todas Los que estuvieron Los que estarán Y los que se irán En esta vida I like Your pussies Bitches Y en el directo probablemente Puede ser de la noche Nunca lo sabremos Pero dejémonos que en el directo de mañana Abriremos El siguiente Catálogo Que es Tecno Retro Indie Que va a tener todo que ver con los videojuegos Así que nada Nada más que hacer Yo por hoy me voy a retirar Por acá Aparte que vino mi mami Y bueno Quiero estar Cinco minutos Al menos Y nada Gentusa Nos vemos Un besito a todos De verdad Los quiero mucho Y nos vemos Jax Gracias Mauro Por pasarte Pero me tengo que ir Porque estoy streameando Ya hace Cinco horas, ¿no? WTF Cinco horas Hostia Nos vemos compañeros I like Your pussies In my face Everyone know it Nache Vamos a salir a rumbear Vamos nos quedamos en mi cuarto Yo estoy pasar las dos y es contigo Mami, qué problema nos metimos Yo estoy acostumbrado a los líos Y tú también Elegante que los bellas Le gusta mi estilo Y mi churro me busca Porque tengo el filo en lo oscuro Seguro que está planeando algo pa' hacer Yo siempre llevo pa' aprender Pa' hacerlo con ella Bajo la estrella Fumando y tomando de la botella Me mire y me dice Vamos con esa Conmigo nunca se va a ser la bella Me dice que soy su daddy Tengo las notas dentro del party ¿Cuál es el plan esta noche que sale? Vamos a gastar, no importa cuánto vale ¿Cuál es el plan que vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear O nos quedamos en mi cuarto Yo estoy pasar las dos y es contigo Mami, qué problema nos metimos Yo estoy acostumbrado a los líos Y tú también Y se acercó y me pegué Ni tuvimos que hablar Rompiendo la pared Perrando a racata Después de la disco nos fuimos pa'l hotel Siempre hacemos tríos porque no hay dos sin tres Y cuando me mire así Yo me pongo nasty Me sale automático Con esta carita tengo todo fácil Es que esa mami tanto como yo Está enamorada Y quiere, quiere Y yo le voy a dar Y cuando me pruebe No va a querer probar Jamás nadie Si yo soy tuyo Lo que pasa es culpa mía No hay que dar explicación